Bueno, y le llegó el momento, señoras y señores, con nosotros el gran Tatín, dímelo a David. ¡Eso! Mira, esta sección está auspiciada por Royal Enfield. ¡Eso! Por la motora. Mi amigo personal, es más, le digo Tito, Tito, mi amigo personal, la auspicia de esta sección, le encantó, le encantó, le encantó. Oye, Tatín ya empezó aquí bien bajito, ¿no? Pero todo el verdad, ya tiene auspiciador y toda la cosa. Mira para allá. Bueno, primero que nada, un saludo a Rosaura Montesino de Corozal. Rosaura, saludada. Ahí está. Te tengo una adivinanza. Una adivinanza. Rápido. Si tengo cinco pollitos metidos en una caja, ¿cuántos me quedan afuera? Si tengo cinco pollitos metidos en una caja, ¿cuántos me quedan afuera? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuántos me quedan afuera? ¿Cuántos me quedan afuera? Ninguno. Sí, me quedan. ¿Por qué? Me quedan, me quedan tres. ¿Por qué? Tengo cinco pollitos metidos en una caja, me quedan tres afuera. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Buenísimo, Tatín! ¡Buenísimo! Bueno, gracias a ti. Y ahora, señores y señores, nos vamos con el carrito de compras selectos. Mira, a pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores, sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Bien fácil. Entra ahora para donar en antrocket.com, diagonal product, diagonal, abraza y alimenta. O, si prefieres, utiliza tu cámara de fotos del celular y accede mediante el QR code que está en pantalla, ahí está. Bueno, mis amigos, tengo en línea, por ahí por Zoom, tengo a Eni, Eni, buenas noches. Hola. Hola. Hola, Eni, ¿cómo estás? Bien. Tienes ahí el corillo activado. Preséntame a tus nenes. Pues aquí está Sofía, Lenin, Joni y por allá el pequeño. ¡Mira, rayo! ¿Cuántos son? Tú tienes equipo de pelota. Cuatro. Ah, son cuatro, son cuatro. Eni y ahí está, ahí llegó el nene, ahí llegó el nene, muy bien. Mira, ahí llegó. Qué lindo. Dios te bendiga a tu familia, Eni. Dios mío. ¿De qué pueblo son? Patillas. De patillas. Sí. Bueno, Eni, yo tengo el carrito de compra de Selectos. Me gustaría que te llevara la compra. ¿Quién tú quieres que empuje el carrito de compra por ti? Tengo aquí a todos los técnicos, tengo al Jenny. Mi niño quiere escoger. ¿Qué? Mi niño quiere escoger. ¿Quién quiere tu papá? Mira, tengo a Tapín, tengo a Finito, a Adolfo, a Cotito, a Josian, a Rimundi, a Aisy, a Kale, a Coyote. A Coyote, a Tati, a Tati, a Tati. ¡Eh, Tati! Ahí está. Ella, ella. Desde patillas, Tatín. Es que ya vi el programa de ayer, eso, ¿eh? Mi hijo me dijo, pues. ¿Tu nene te dijo? ¿Qué edad tiene ahí? Cógelo, porque él lo hizo. Mira, ¿qué edad tiene tus nenes? Cógelo, porque él lo hizo. Mira, ¿qué edad tiene tus nenes? Pues ella tiene cinco, tres, siete y diez. Bueno, mi amiga, Tatín, vamos a lanzar el carrito de compra para mi amiga de patilla. Enis, que hoy es pura suerte y verdad, porque ayer a Tatín le dieron un memo. ¿Cómo? Así que... Regañado. Así que regañado. Ok, Tatín. Tatín sin presión, pero a esos nenes felices. Le hace falta, le hace falta, dale. Ok, son buenos. Tatín. Duro, Tatín, a la una, a las dos y a las tres. Tumba, Tatín, duro. Ahí viene. Va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Sí! 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 ¡Felicidades! ¡Se lo llevó! ¡Viste que está... ¡Se lo llevó Tatín! ¡Felicidades a mi amiga Anita, a sus nenes de patilla! ¡Se lo llevó Ani! ¡Eso! ¡Felicidades a mi amor! Los próximos, Isla Paraíso. Dios los bendiga a todos, nos vemos mañana. Puerto Rico gana. Y Isla Paraíso no te lo pierda. ¡Felicidades! ¡Viste a todos! ¡Muestra tu alegría y la sonrisa por la pasión! ¡Muestra tu sonrisa!